Así se ve la boca de Puigdemont por dentro, pero antes tienes 10 segundos para suscribirte y darle like al vídeo si amas a tu mamá, porque de lo contrario esto te aparecerá por la noche en el cajón de la lámpara de tu cuarto. Compártelo con tus amigos para que se queden impactados y recuerdo que si llegamos a 300 likes en este vídeo, muestro cómo se ve la boca de Carlos Arguiñano por dentro. Y te advierto que su boca por dentro es muy peligrosa y perturbadora, no apto para sensibles. Y dicho esto, os enseño una imagen, quedas avisando.